El fin de semana pasado, imágenes que rodaron a través de nuestras redes sociales cuando fue la avalancha humana en el estadio Cuscatlán para lo que fue, iba a ser el ingreso a un partido que quedó siendo una tragedia. Fueron arrestados cinco personas por posibles vínculos con la muerte de 12 aficionados en el estadio Cuscatlán, en la capital de San Salvador. Las aprehensiones se ejecutaron cuatro días después del hecho que ha consternado a gran parte de la población y por supuesto a la familia del fútbol. Entre los detenidos se encuentran directivos del equipo Alianza FC, personal del estadio y de escenografías deportivas de El Salvador. Según información de la Fiscalía General de El Salvador, publicada en redes sociales, la Fiscalía General de la República de El Salvador explicó que las cinco personas fueron capturadas por tres delitos, homicidio culposo, lesiones culposas, estragos públicos. Consta que las investigaciones ejecutadas, que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados. Esos únicos accesos además no fueron abiertos con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro. Pues se hablaba en ese momento de una cantidad de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 aficionados que buscaban el acceso al estadio Cuscatlán y quedaron entonces en desenlace 12 personas fallecidas. Y hablando de este tema, casualmente un comunicado oficial por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División del Fútbol en El Salvador dieron por finalizado el torneo Clausura 2023 como consecuencia de los hechos que ocurrieron en el estadio Cuscatlán. Con ello se deja de disputar la fase final que se encontraban en la ronda de cuartos de final y no se declara campeón a ningún equipo en la máxima categoría del balompié salvadoreño. Ahora le tocará a la Federación elevar algunas peticiones dentro del ente máximo del fútbol, en este caso la FIFA y por supuesto también su ente aquí en la región que es CONCACAF para otorgar cuáles serían los equipos salvadoreños para que representen en las diferentes competiciones internacionales. Así que será noticia más adelante cuando ya se dé oficialmente cuál sea la decisión que tomen los máximos entes del fútbol para este caso de El Salvador. Entre los aprendidos, Karen, estaba la persona que se encargaba de las llaves del estadio. Ojalá, pues como quien dice en buen panameño, al perro más flaco no se le peguen las pulgas y que realmente se tome una decisión en base a quién dio esa orden de que solo se utilizara una sola puerta para un partido tan importante que se disputó el fin de semana. Bueno, sí, ahí de verdad que ahorita señalar o especular algo es mejor dejarlo en las manos de las autoridades. Desde que salieron los hechos, pues se apuntaba mucho a la parte de la organización, el equipo en este caso, el que estaba encargado, porque los equipos son parte de este tipo de escenarios cuando llegan los partidos y tienen que estar anuentes de cómo es el manejo de su boletería. Si saben que tienen una sobreventa, pues tomar las medidas o las acciones necesarias para contrarrestar cualquier tipo de situaciones, porque para eso manejas y eres parte de la organización. Pero como lo hemos señalado, ya las autoridades en El Salvador, en sus investigaciones, pues darán a conocer con mucho más detalle los hechos, de verdad lamentable, y que esto, como yo lo apuntaba con los compañeros de nuestra cadena hermana, Megavisión, esto tiene que crear un antes y un después, no solamente para el fútbol salvadoreño, porque nosotros no estamos alejados de realidades así. Sin embargo, bueno, Panamá todavía no llega a tener este tipo de efervescencia, fanáticos que abarrotan un estadio o que nos quedemos con una sobreventa, pero no podemos llegar a esperar que pasen situaciones como tal, sino más bien que esto, lastimosamente, pero se tome como un antecedente que marque historia, que existan protocolos de seguridad, porque de nada vale no tener la seguridad para el jugador dentro de cancha, ni tampoco para el aficionado. Son dos pilares fundamentales para poder disfrutar de este hermoso deporte que es el fútbol. ¡Gracias!